Taxistas que repostan, madrileños que van al trabajo, usuarios que paran a comprar agua o comida. ¿Habrá parado alguien aquí para snifar cocaína? Miren la taza, está completamente azul. En el lavabo ocurre lo mismo. Probamos en el de mujeres. En ambos baños hoy se ha consumido. Jóvenes universitarios, cantera de nuevos profesionales, estudian para ser el futuro. Recorremos los pasillos de esta facultad. ¿Se habrá consumido en estos baños durante las horas lectivas? En este aseo no hemos encontrado restos. Aquí tampoco hemos encontrado evidencias. Hoy no se ha consumido cocaína en estos baños. No se ha consumido en estos baños.